Y les traemos otra noticia. El doctor Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, ha anunciado recientemente un nuevo proyecto, la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas en España. Este proyecto, en el que se lleva trabajando más de una década, pretende culminar con la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas que estará ubicada en Murcia. El doctor Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, fue el encargado de dar a conocer esta propuesta que tiene como objetivo trasladar a la sociedad los avances científicos, acciones de prevención y divulgación relacionadas con la salud bucodental. Con el nacimiento de esta Academia, se pretende posicionar a los dentistas al mismo nivel que otras profesiones sanitarias, como médicos, farmacéuticos y veterinarios. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Mirás, y su ejecutivo, han impulsado esta iniciativa y esperan que sea el punto de partida para la creación de Academias de Ciencias Odontológicas en todas las comunidades.